¡Muy buenas YouTube! ¡Muy buenas YouTube! Si os gusta lo que es la variedad del canal, la sencillez, la naturalidad de llevar las cosas, lo que sea, podéis dejarme también cualquier cosa en los comentarios, sugerencias, vuestros gustos, si os gusta lo que es el canal, la forma de llevároslo. Eso sí, avisar que no es un canal que destaque por novedades, ¿vale? No como otros canales. ¿Por qué? Porque no tengo presupuesto para todo, es lo que hay con ser desempleado y esas cosillas, pero bueno, no quiere decir que siempre haces chanchullos trabajando y lo poco que ganas, pues lo inviertas en alguna novedad en el canal. Así que eso es en lo que no destaca este canal y tampoco en las modas, ¿vale? Tampoco en las modas, nada de Fortnite, nada de World, ni League of Legends, ni nada de eso. Así que lo he dicho, gente, muchas gracias a los que os quedáis, ¿vale? A los que os sentís identificados con este canal y como siempre, gente, muchas gracias a los que estáis ahí, a los más de 600, sobre todo los fieles, los que estuvieron desde el principio en mi andadura en esta plataforma. Así que como siempre deciros muchas, muchas gracias y vamos allá, ¿vale? Lo he tenido que dejar aquí en pausa en el menú porque acordaros que en el anterior capítulo lo habíamos dejado con los filtros y entonces sería una tontería estar con el juego funcionando y gastando tiempo, ¿vale? Así que un momentito, gente, quiero comprobar una cosilla que antes el Axio me dio una especie de errores raros y no sé, pues quería comprobarlo, simplemente quería comprobarlo. Tengo aquí unos problemas de luz, pero espero que se solucione, espero que se solucione. Vale, yo creo que más o menos así. Muy bien, pues chicos, vamos allá. Vale, esto lo habíamos cogido, sí, vale, tenemos el gas. ¿Cuánto nos queda? Dos minutos, ¿no? Vale, vamos por aquí. Y por cierto, gente, recordaros que hay un bicho raro aquí que hemos oído y juega un poco, no sé si es una alucinación, si es cosa de la radiación. No sé, no sé, no sé qué puede ser, no sé qué puede ser. Vale. Fijaros, gente aquí congelada, atrapada, sentenciada. Necesitamos una mesa de trabajo, ¿eh? La necesito. Vale, le vamos a darle chicha y adentro. Vale, lo que vimos fue atrás de esta puerta. Vale, filtro, sí. Joder, qué rapido se consumen. Vale, venga. Eh, no hay nada por aquí, ¿no? No. Vamos para arriba, chicos. ¿Lo visteis? ¿Estaba ahí detrás? Ha dicho algo y no lo entendí. ¿Lo habéis oído, no? Uy. Perdón, gente, tiene que estornudar. Es lo que tiene, es lo que tiene. Cuando ya empiezo la tarjeta, la gráfica a dar caña. Vale, filtro. Vale. ¿Cuánto nos queda? De filtros, por favor. 27 minutos, aún nos queda, aún nos queda. Aún nos queda y tenemos que recoger muchos recursos, ¿eh? Buah, tío, vaya pasada. Es que vaya pasada. Aquí hay algo, aquí hay un bicho. No sé si es un bicho, pero hablaba. Sí que no puede ser un bicho. Tiene que ser algún tipo de mutante, algún... Algo por aquí. Igual que los monstruos, algún tipo de... ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? He oído un rugido. Pues estaba por aquí, el tío. Esto parece una librería. Oh, este murió aquí en el sofá. Este murió aquí en el sofá. Eh, otro más. Filtros. Dos minutos más de filtros. Daros cuenta esto en súper difícil, ¿eh? Jugar esto en súper difícil... Tiene que ser horrible. Vale, se nos ha actualizado el mapa. ¿Estamos cerca? Sí. Vale, estamos en el exterior, ¿eh? Están llevando. Hay que tener cuidado. Uh, está aumentando. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No, otra vez no, tío! ¡Otra vez no! No, 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 no. ¡Corre, corre! ¡Hostia puta! ¿Ven esa boca de metro? ¡Muévenla! ¡Usen un sabot! ¡No queremos metralla aquí! ¿Entendido? ¡Genial! Partidero, boca de metro, a las once puntos. ¡Sabot! Objetivo capturado. ¡Sabot listo! ¡Dispare! ¡Qué mierda! ¡Viste el camino, muchachos! Los misiles. Vale, estamos viendo flashes, tío. Buah, estamos volviendo... ¡Uy, uy! ¡Esas huellas, tío! Vale, vale, estamos bien, estamos bien, ¿eh? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, tío. No, 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 no. Que te mueres, que te mueres. Abajo. Mira, 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 lo vi. No lo entendí, no lo entendí lo que dijo. ¿Podemos ir por aquí? Voy a ver si no podemos ir por aquí. Ah, sí, sí, ¿veis? Siempre hay cositas que ver, siempre hay cositas como esto. Perfecto, balas, cositas por aquí. Oh sí, dámelo todo, dámelo todo Y filtros incluso, ¿no? ¿O es que filtros ya tenemos? Hombre, y un cuaderno, papu, dámelo Pues aquí, eh, cuaderno polvoriento Deberíamos haber bajado al metro de inmediato Aunque no hubiera habido atascos ni nieve Habríamos podido alejarnos unos 100 kilómetros de la ciudad ¿Y qué diferencia habría supuesto? La nube nos habría alcanzado igualmente Sin embargo, esos civiles les dijeron que se fuesen al metro Pero no, hasta el apuntador tenía que subirse al coche Y pisar a fondo Como ese estúpido motorista que acabó directamente debajo de nuestras ruedas De todos modos, ¿a dónde iba con toda esa nieve? Si no nos hubiese dado a nosotros, habría acabado debajo del siguiente camión Y aquellos capullos empezaron a gritar asesinos Y a golpear el blindaje con palos Vitali disparó una pequeña ráfaga con la ametralladora coaxial Por encima de sus cabezas, así que se largaron Abandonaron los coches y todo eso Tampoco iban a llegar muy lejos con tanto tasco Nosotros intentamos avanzar Pero la carretera estaba aborrotada hasta donde nos alcanzaba la vista Además, con tanto hielo En la calzada, los vehículos patinaban Al principio intentamos acelerar Pero caímos en ese cruce de túneles Abrimos las escotillas para mirar alrededor E intentamos salir Entonces nos dio todo ese polvo Vitali intentó usar el cortador Pero todos los indicadores estaban por las nubes Un disparo desde atrás Nos giramos y vimos que había sido Mikael Sabía lo que se avecinaba Por la mañana nos dijo que era mejor pegarse un tiro Que dejar que esa mierda te afectase Bueno, fue decisión suya Vitali y yo decidimos que antes íbamos a fumarnos un pitillo De hecho, de momento no nos va mal No hay esperanza, así que podemos fumar tranquilos Si nos hubiésemos quedado quietos o peor Si hubiésemos bajado al metro Habríamos perdido mucho tiempo sin motivo ¿Por qué nos molestamos? Empiezo a marearme Supongo que ha llegado el momento de fumarse ese pitillo Pues ahí está Sí Pues ahí están los dos Se han fumado el pitillo Y así han quedado Fumar es malo, chicos Pero no, ya estaban así Ya estaban así Pues bueno, chicos, vamos allá ¿Cuánto tenemos? Bah, nos queda dos minutos Pero esto ya sabéis cómo sea eso Bueno, pues parece que hay una especie de yeti Yeti mutante Vale, chicos, por aquí Una especie de yeti mutante Que no sé cómo, pero Vale, darme un momentillo Voy a fabricar otro más, ¿vale? Voy a fabricar un botiquí más Porque es que me parece que lo gasté en vano ¿Qué pasa? Uy, no sé Es Miller Bloqueado Algo le pasa a Miller Está en problemas Uy ¿A dónde conducirá eso, tío? A otro servicio ¿Se podrá entrar? Ah, pues no O sí Claro, está bloqueado por el otro lado Sí, es el baño del otro lado Venga, vamos a entrar Vamos a entrar Sí, 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 sí Vamos, corre Vamos Uy, esto no me gusta de nada, ¿eh? Esto Vale, pensé que ese esqueleto se iba a mover O alguna visión Ya sabéis Una visión de esas raras Vale, cogemos cinco más Vale Sí, 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 sí Venga, venga, venga Buah, gente que se quedó aquí atrapada Colchonetas Durmiendo, tío Imaginaros en la vida real esto, ¿eh? Oh, catorce Perfecto, perfecto Catorce Me gusta, me gusta Me gusta A ver Y aquí está la puerta Eh Sí Once Perfecto C más Vale Abrimos Muy bien Perfecto Oye, ¿no hay otro guardado? Es que aún no lo Un punto de guardado hace tres minutos No sé A ver Vamos a darle chicha a esto Porque no me gusta, ¿eh? Esto como va encaminado, ¿eh? Vale, estamos aquí, ¿eh? Ya estamos Ya estamos La nieve Mira las huellas Las huellas Sí, tiene pinta de ser un yeti Mutante o algo así Vale, hay que avanzar, ¿eh? Hay que avanzar Uy, corre, corre Vale Vale Hay que curarse Vale Uf Nos hemos llevado un buen susto, ¿eh? Vale Y aquí la luz se nos No No Vale Hay radiación Hay radiación No podemos Eh Filtros Un minuto más Que lo necesitaba Y además ya me está avisando Esto Bloqueado Seguro Bloqueado Vale, hay que tener cuidado con esa cosa, ¿eh? Hay que tener cuidado con esa cosa Porque no me fío de ella, tío Buah Esta cosa se ha debido Mira, toda la gente Enferma aquí Es el hospital Vale, pues esta cosa Se ha tenido que meter por la puerta Y es muy ingeniosa, ¿eh? Incluso entró por la puerta Y la cerró Vale Ocho más Voy a hacer un... Sí Voy a hacer un botiquín más Es que no me... Bof Voy a hacer dos más Voy a hacer dos más Porque esto puede ser muy... Muy eso Vale Adentro Vaya No puedo ver No Se ha quitado la luz Me cago en la ley, chip Estamos empezando a alucinar otra vez Estamos empezando a... Lo siento, lo siento, gente Si lo veis oscuro, ¿eh? Pero no puedo dar ninguna luz O esto sí Sí, sí Esto sí puedo darle Uh, alucinaciones Sí, 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 sí Ahora sí Vale Ahora sí Vale, hay que estar atentos, ¿eh? Son esas sombras ¿Eh? ¿Os acordáis de estas sombras, no? Que las vimos, creo que en Metro Exodus Digo, perdón En Metro Last Light O en Metro 2033 Si no recuerdo mal Son sombras de gente del pasado Que... Murió aquí Tiene que estar aquí Mirar cómo quedó el hospital, tío Hola Hostia, tío Cómo ha quedado todo esto Yo creo que esto fue cuando cayeron las bombas Que quedó esto así Y les pilló Y así quedaron, tío Y estas cosas aquí Aquí flotando Eh... Pues para que veáis Eso es una anomalía Esto tiene que ser una anomalía O algo, tío Si no, no me lo explico ¿Eh? Detector de metales Sí No hay cuadernos aquí ni nada, ¿no? No... No Aquí Vale, lo he dicho Es la... Yo creo que es la puerta del otro lado Es la puerta del otro lado Que sigue atascada Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué está parpadeando esto? ¿Se está poniendo ya la cosa chunga? ¿Y esas toses? Esas toses creo que son producto De nuestra imaginación ¿Se puede entrar por aquí? No Yo oigo eso Tos Una tos muy rara Pero creo que son sonidos Que vienen de otro lado No me gusta mucho Ese... Ese... Ese bicho, tío Eh... 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 Sí Vale, siete y dos Y... Oh, sí Vale, vale Perfecto Más, más Estaría bien Si me dieran más filtros Pero si toco acerío No pasa nada Dos minutos No me gusta nada esto Planta de arriba Planta superior Esto todo muy abierto Ya sabéis, ¿no? Radio La radio se ha... ¿Hola? No, no es la radio Sí Aquí Kiri Adelante, Artyon Capi Artyon ¿Puedes oírme? El cornel ha dicho que tiene el mapa Y que se dirigía al instituto Tienes que darte prisa Contacto conmigo Pero... Artyon A ver Kiri, la Artyon no te puede hablar Porque no habla en toda la saga Es que Artyon no habla, chicos Artyon es lo único El único fallo que le pongo A esta saga de Metro Que su protagonista no hable Igual que Isaac Isaac en el primer Death Space Si os suena Isaac Clarke Que creo que es el de El de Death Space La saga de Death Space Pues lo mismo No habla Para mí esos son personajes Con muy poco carisma Que no No hablan Que son mudos No sé Vale Siete de herramientas Que me viene fenomenal Más Más A ver ¿Hay algún cuadernito O algo por aquí? ¿No tienes nada para mí? Uy, no me gusta nada Este pasillo Vamos a darle chicha Vamos a darle chicha Que no sabemos Por dónde Nos puede dar el aire Uy Uy ¿Qué pasó? Bueno, un pequeño Un pequeño ahí tirón Lo siento mucho Estos parpadeos Ya suena raro, eh Bueno, aquí en el hospital Nos estamos poniendo Como el Kiko, eh Nos estamos poniendo las botas Otras cuatro de aquí Son Estamos cogiendo todos recursos, chicos Todos Productos químicos Porque es lo que hay aquí ¿Veis? Otro más Otro cuatro Hay que mirar siempre Debajo de las camillas En todos sitios Corre Cámbialo Cámbialo Bien A ver Tenemos que hacer No De momento no Nos quedan veinte minutos No podemos ir por aquí Vale Un aula Esto parece una sala No Sí Vale Vamos a ver Qué hay por aquí Joder Qué efecto más guapo, tío Vale Esto se abre Esto se abre No, tampoco Es la puerta que queda aquí Es que fijaros, tío Cómo quedó Cómo les Les pilló a todos Buah Bate Es increíble La Eh El botiquín AI2000 Y los botiquines de campo VFP Incluyen otro producto del instituto El supresor del efecto vesicante Renergan F Una combinación que estimula la regeneración Y que presenta un remedio rápido Para las consecuencias de la exposición A la gente vesicante Garantiza una rápida recuperación del tejido dañado Sobre todo del tejido de los pulmones Las pruebas clínicas han confirmado El marcado efecto terapéutico Que produce una sola aplicación El tratamiento completo garantiza una recuperación absoluta En el 60% de los casos Incluso los más graves Y una recuperación parcial Recuperación parcial Vale, parece ser que están experimentando con algún tipo de cosa Pero bueno, ya sabéis cómo es el tema Mientras estaban aquí abajo encerrados Pues nada No hay nada aquí Vamos Objetos cayéndose Normal Vale Vale, es una anomalía seguro Esto Otra 7 ¿El piano tocando solo? Bueno No quiero ni acercarme Tío Corre Vale Corre No 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 Corre 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 Coge eso Vale Hay que ir por aquí Uf, parece que la anomalía la teníamos cerca La teníamos cerca Y Vale, lo tenemos por aquí Tenemos por aquí ese bicho Tío O lo que sea Vale Vaya guapo el efecto ese de las luces Mirad Qué guapo, tío La iluminación sobre todo Es una pasada Otro punto de auto guardado Perfecto Vale Perfecto Otros 5 minutos Joder Bien, bien, bien Nos están dando mucho, eh No entiendo lo que dice Pero está clarísimo que está aquí arriba Y nos tenemos que enfrentar a él seguro Míralo, míralo, míralo Oh, Dios Es un gorila Es un gorila, tío Suelta, suelta, suelta Suéltame, suéltame, suéltame Uf, no A ver si esto lo asusta Vamos Fuera Muerto Bien Bien Lo matamos Lo matamos, chicos Vale, pensé que iba a ser más difícil Bien Oye, pensé que iba a ser más difícil, eh Pensé que lo íbamos a tener un poco más jodedillo Vale Y tenemos el arma atascada, eh Tenemos el arma este Atascadilla Esta Vale, perfecto, perfecto Más, más, más recursos Sí, mucho más Eh, eh, eh Munición Dame pa' acá Dame pa' acá Eh Y aquí alguien que también había caído Esto no sé qué es Pero joder, oye Me han, me han dado media vida aquí Vale No sé si hay más, eh O es solo este Parece, parece, parece un gorila Un gorila mutado, tío Eh Dale Vamos Eh, pa' dentro Uy 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 No hay corriente Vale No hay corriente Hay que darla Me encuentro Me encuentro Muy mal Ostras, tío Estamos alucinando mucho, eh Estamos alucinando mucho Vale Eso de ahí abrirá esto seguro Si abre esta puerta Uf Cuidado con Ana, eh Cuidado aquí con Ana Con las alucinaciones Vale Dos minutos más Perfecto Hay que mirar En todos los sitios, tío Yo miro en todos los sitios Tiene que haber más aquí, seguro Buah Vaya presión, tío Me parece que Está arriba Sí Está arriba Uf Otro gorila seguro Estamos lejos De casa Buf Buf Buf, buf, buf Encontrarás La medirina ¿Verdad? Sí 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 la encuentro Sí la encuentro Hostias, tío No está cuando vuelvas Vale Tan solo vuelve Por favor Tan solo vuelve Vale, creo que es esto Sí, hay que darle Vale Acentos chicos Que nos puede salir el bicho, eh Esto es lo típico Cuando das la luz y aparece Venga, recarga Recarga y dale Ya está Vale El instituto Por fin he llegado El viaje De más de 1600 kilómetros Podría finalizar aquí Queda un último paso Tengo que encontrar Los laboratorios Y la medicina Que podría salvar A Ana En el edificio Aquí es donde tengo que buscar No No Hijo La grandísima Corro Uff Hijo de perra Un momentito Gorila Asqueroso Fuera Fuera Ostras, tío Uff Necesito Cosillas, eh Ostras, como me cbe con él Como Como me cbe con él Es que, tío Estaba muy cansado Estaba ya cansado De esto, tío Vale Vamos Venga, hay que recargar Hay que recargar esto Bicharraco, tío Vale Hay que dar La broma es que hay que darle a esto Que no lo hace automáticamente Ahora sí Vamos Dale Vale Uff Qué susto Uy, qué susto Me dio esto, tío Sí que salía de aquí algo, tío Qué susto, chaval Vale Dos minutos más de filtros Damos un poco de chicha A esto Uff, Dios Qué susto, tío Vale Tenemos luz Déjame Vale Vale Uff Sí Sí Esto es un, vale, posters O algo así, ¿no? No hay ningún libro Ni un cuaderno Eh Me olvidaba de esto Otros tres Cambio filtro Cambiamos filtro Porque ya estaba oyendo Que se estaba ya Ahogando aquí Nuestro artión Arriba Vale Yo creo que esto no ha acabado, eh, chicos Yo creo que esto no ha acabado Vale Autoguardado Perfecto Vale Vale Hay que hacerlo rápido esto, eh Hay que hacerlo rápido No sé si hay algo aquí, pero Vale Cinemática Aquí tan solo hay ni miedo y un muerde Nada más Si te muerde, amor Tienes todo en el verano Ven No, no, no Otro más Otro más De esto, cabrón Disfruta Pínchate Vale Vale Parece que nos ha ayudado la Nos ha, nos ha ayudado, eh Nos ha ayudado la La explosión Esa, esa primera Me quedan dos, dos, dos Solo de molotov, tío Eso sí, duran poco, eh No quiero imaginarme estos bichos En, en la dificultad ultra O pesadilla No me lo quiero imaginar Podría estar aquí con este juego Con tan pocos recursos que se tiene Es que son gorilas, tío Se habrán escapado de algún zoo O el zoo El zoo fue aceptado por la radiación Y Un momentillo, ¿qué había ahí? Aquí No Vale, pensé que había aquí un blog Un blog de texto o algo Bueno, pues si me lo salto, me lo salto Vale Hay una ascensor ahí o algo, eh Tranquila, Ana, aguanta, tía Aguanta Eh, ¿no sientas esto? Sí El almacén de la planta Está despejado Hay muchos dos pisos hoy Descate con los dedos Tú me quieres hacer un hito Todo el mundo Es un hito Muy bien Muy bien Caramba Voy a aportar a ese botón Parece que los bestias están ciegas Por eso he llegado tan lejos Pero Son enormes Muy fuertes Muy minosas Pero Corre mucho Le disparé En una y fue como si nada Tal vez sí Que hubiera disparado de nuevo Pero Solo tenía Un arma de doble cañón No había tiempo de recargar La tiré a un lado Y al caer esa cosa Fue tras ella Bajé un trago en termes cadenas Antes de que Se diera la vuelta Después tiré Y contemplaba Y por último La máscara llegas Después Perdí a la bestia Me pareció mal Pero las ventanas estaban rotas El viento traía bien No me queda De esa cosa verde Ojalá pudiera decirse Con los chicos Pero Es imposible Tal vez Esta grabación Siga No veo nada Bueno Llegado Al final del camino Vale Vale Uno que parece Sé que No tuvo un buen Un buen final Vale Parece que Hay que ir por aquí Posiblemente No lo sé Pero vamos Vale No lo sé Escusa de la imaginación Es la imaginación Chicos No Vale Otro seis No os dejéis No os dejéis Llevar por el pánico No os dejéis llevar Aquí hay otro Pero Como los que llegamos Por aquí Telita Vale Por aquí Otro gorila Lo estoy oyendo Filtro Filtro Y autoguardado Fenomenal Fantástico Vale Lo dicho Gente Perdonad si no me veis bien Vale No sé si No sé si ahora estoy mismo Uy Hay otro aquí Sí No sé si Es que me están dando Unos problemas de iluminación Muy raros Ahora el ordenador No sé qué pasa El programa de configuración O la webcam Que no sé si se está jodiendo Que espero que no Me ocurre solo Aquí en el puñetero Mirilis Este Vale un momentillo Un momentillo gente Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo No sé Me veo ahí Un poco oscuro Por una parte Así que Perdonad chicos Intentaré corregirlo Para el próximo Vale Lo que pasa Que como ya sabéis He comprado el nuevo Green Screen Del gato ¿Eh? Del gato gaming El gato Y Vale Cinemática Y ando un poco pez Con lo de la iluminación No sé si es la webcam Que de repente Me está fallando Tío Tengo Tengo más mala suerte En este tipo de cosas Uy Cuidado No sé si algo por aquí Vale No puedo saltar No No puedo No No puedo saltar No No puedo hacer nada Tengo por aquí Esa es Ana Pero es la Ana La Ana imaginaria Vale Lo veis Hombre Para eso quitar el filtro Tío Que este filtro Me lo quedaría yo Me quedaría yo Filtro ¿Sabéis? Aquí dentro Ya no hay nada No Parece que no Es que vaya detalles Que tiene la ciudad muerta Es que es una pasada Es una pasada chicos No sé qué queréis que os diga Eh Vale Siete y ocho Vale Parece que hay que saltar ¿Saltamos? Perfecto Maldita sea No puede ser Vale Dicen que están ciegos Que están ciegos Pero que no Oyen Pero que oyen muy bien Así que cuidado Vale Vale Entra ahí No sé si hay que ir por aquí Vale Vamos a quedarnos quietos ¿Qué otras cosas Oyen? No pases No 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 Nos va a ver Nos va Nos va Hijo de la puta Corre Fuera 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 Cabrón tío Es que Mira No pudimos No pudimos No pudimos Explorarlo de arriba Chicos Perdonad Es que vino Estado del envío De los contenidos Radioprotección 11G 3000 paquetes Cuartel general de protección civil No ver si bis Entregado Radioprotección 800 paquetes 3 piezas Cuartel general de antiaéreos Vale Parece ser un inventario Radioprotección Cuartel general de protección civil Pendiente de envío Radioprotección Otra vez Cuartel general de antiaéreos Nah No voy a leer Leóntero Vale Gente No No me interesa No me interesa Conjunto experimental Instituto de investigación De medicina extrema Esto puede ser Envío cancelado Vale Pues nada Es algo que Uff Va Que cabrón tío Nos hizo aquí saltar Que lástima Que no podamos Volver arriba Que cabrón Maldito Uy Uy Que pasa Tranquilo Tranquilo Otros 5 minutos Y alucinando otra vez No puedo soportarla No puedo Hay que pasar Hay que pasar Ostras Que detalles Tío Siempre vemos a Ana Siempre vemos a Ana En todas las visiones Uy Aquí Aquí así Uff Cuidado Cuidado Que estos Están aquí Tío Caga la leche No 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 Cambia el filtro Cambia Vamos Conecta Conecta Venga 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 Hay que reiniciar esto Corre 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 Tío Corre Perfecto Perfecto Aparece se que Pues que estales Cuidado Los cristales Vale Corre Creo que hay que encender Algo por aquí No 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 Vale Espera que pase Espera que pase Vale Sube Hay que subir Hay que subir Hay que subir Hay que subir Corre Corre Sube 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 Tío Mierda Los cristales Vale Cuidado que este puede subir Corre Corre Vale Mira que pila cadáveres Tío Tío Siente 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 Tío Cuidado Cuidado No, 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 no No, 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 no Me ha por saco. ¡Oh Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, que me caigo! ¡Socorro! ¡Uh, no sé dónde estoy! ¡Uh! ¡Uh! Vale, gente, punto... ¡Uh, que me estoy! Vale, gente, eh... ¡Uf! ¡Qué mal lo pasé, qué mal lo pasé! ¡Madre mía! Estaba ahí así detrás. No sé si me habré saltado cosas. Pero, gente, lo dicho... Eh... Dejamos aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Tenía que guardar aquí, justito, un punto de control justo en ese momento. ¡Madre de Dios, qué susto me dio ese que lo tenía detrás! Y no sé cómo llega aquí, fue de chiripa. Me tenía un miedo encima. Es que esto es lo que tiene Metro, gente. Esto. Esto. Y este miedo en las pantallas, en los exteriores, no lo tenía. No lo tenía. Salvo cuando estabas en sitios cerrazos como ahora. Y en los túneles de Metro. Este era el pánico y el miedo que yo tenía antes. Y lo echaba mucho de menos. Así, gente, lo dicho. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis lo que hacéis. Lo de siempre y como siempre. Pulgar hacia arriba se os moló. Hace abajo si no. Y si me queréis dar por si se apoya y como siempre os agradecería un montonazo. Pues ahí arriba tenéis la caja de suscripción. Nada más, gente. Como siempre, un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Muchas, muchas gracias de nuevo por estar aquí en el canal. Y nos vemos en el próximo capítulo aquí. En la ciudad muerta. En los túneles. Nada más, gente. Cuidaros. Chao.